La muestra se va consolidando cada vez más y cada vez más tenemos mejor acogida, tanto no solo por el alumnado de los cuatro másteres oficiales que imparte la Facultad de Bellas Artes, sino también por el elenco de personalidades del mundo de la cultura valenciana que un año más apuestan por PAM, que aceptan estar en el jurado y que se van incorporando, respondiendo y de este modo haciéndonos posible visibilizar más allá de lo que es la Universidad Politécnica el valor y las propuestas de producción artística que se generan aquí dentro. Se ve que cada uno de los artistas se ha expresado de manera muy particular incluso en la elección del medio comunicativo. Hay desde videoarte a instalaciones performativas a incluso grabados, serigrafía, unos medios de expresión muy distintos y sin embargo muy enriquecedores. Este año se presentan 92 proyectos, la verdad es que hemos batido récord, 92 proyectos que exponen estos días en los espacios, todos los espacios de la facultad son susceptibles de convertirse en expositivos y como estáis viendo tenemos obras en escaleras, pasillos, halls de entrada, etc. Y luego aparte la muestra se complementa con un pase en Filmoteca Valencia, se llama SORPAM y es una edición dedicada directamente a propuestas de videoarte. La energía que se palpa en el ambiente, el compañerismo, estábamos comentando ahora, y también la calidad. Bueno, la verdad es que nos ha ido como sorprendiendo también que hay cierta dramaturgia también y ciertas conexiones entre, por lo menos hasta ahora, entre algunas de las obras. Es muy importante el trabajo colaborativo, todos han estado pendientes de todos y han participado del éxito de cada uno de ellos, de manera que se percibe ese carácter de comunidad que muchas veces los artistas tienen, o sea, lo han tenido históricamente y que a veces no es tan fácil de percibir por el público.